Me encuentro bastante bien, porque el Michel lo que quiere es que el equipo tenga el balón, quiere que nos lo ofrezcamos en todo momento y como te digo es un sitio que para tener la pelota es muy bueno y encima pues un mundo a Carlito también al lado que me entiendo bastante bien con él, pues la verdad que lo estoy llevando bien y creo que es un buen momento para poder jugar bien al fútbol y pasa que tiene que acompañar también los campos, porque esta manera de jugar que ahora no tiene mucho riesgo porque hay que sacar la pelota desde atrás y la verdad que como te he dicho, por mi parte me estoy encontrando bastante con él. ¿Pero sabes que en esta categoría tampoco te vas a encontrar con campos que se han llevado a jugar? No, ya lo pudimos ver ayer, se te complica el control, se te complica todo cuando te encuentras en un campo así, pero bueno, tenemos que ponernos a todos, tenemos que habituar a lo que haya y la verdad que cuando haya momentos en que no se pueda tener tanto la pelota pues habrá que buscar otros recursos, pero bueno, hay que intentarlo por lo menos y yo creo que los jugadores que tiene el equipo se han capacitado para tener el balón en todos los campos. Tú siempre has intentado reivindicar al fútbol único que debería tener en la cantera, ¿no? Este año se está mostrando que en la cantera incumbre porque muchos de los que han jugado con vosotros en el primer equipo tienen muchos de las veces en el donado. Hombre, lo está viviendo, ¿no? Está viejito, que está haciendo una temporada increíble, ¿no? Está bastante bien, está Lolo Armario, que como sabéis la calidad que tiene este futbolista es impresionante, me encanta, a mí me encanta como de la manera de jugar, ¿no? Y como pueden ver, Osamie de Caballero, Germán, están todos a un nivel muy grande, ¿no? Como el lateral Messi, la verdad que se está viendo que en el Cádiz hay una buena cantera y ahora por las circunstancias se ha dado en lugar de darle el paso a ellos y la verdad que están demostrando que pueden estar en el primer equipo sin problemas. Sí, es el único fallito que tenemos, ¿no? Ahora mismo dentro de la plantilla que son cosas que se deben de solucionar, ¿no? Porque son jugadores que lo necesitamos este año, son como el caso de Cifuente, Álvaro Silva y Arriaga, son un peso fuerte y sobre todo en la segunda vez, ¿no? Y yo creo que son jugadores que nos van a hacer mucha falta y yo creo que se debería de arreglar ese tema, ¿no? Lo que pasa es que eso es el problema de cada uno y ahí no podemos hacer nada, ¿no? Lo demás, así que yo lo único que digo es que lo importante es que se solucione lo antes posible para que estén ya metidos en el equipo y cuanto antes darlo todo. La cara de llegar a la troca en el torneo, ¿será una especie de liberación tener a un compañero como Carlos que tenga una cantidad de misión a la tuya y que tenga la troca que no recaiga todo el peso sobre ti? Hombre, claro, es lo que te digo. Cuando no aparezco yo, aparece él, que no es que tenga que estar por fuerza en todo momento un hermano, ¿no? Que si uno no entra, pues entra el otro y eso es que no es un apoyo. Pero como te digo, hay jugadores ahí en la media punta como el caso de Carlitos Caballero, que todos lo conocéis, ¿no? Y la manera de tratar la pelota. Y también está en esa posición ahora Lolo Armario y José Miguel Caballero, que son también dos grandes futbolistas que les gustan tener la pelota con mucha calidad. Y yo creo que la media punta está bastante bien, ¿no? Es una posición que ahora mismo está bastante bien cubierta y creo que se puede hacer muchas cosas. ¿Y mucho con quién es? ¿También sabe que tiene que jugar un tío como puede ser el partido? Hombre, claro, está demostrándolo, ¿no? Que contra el otro día, contra el partido, contra el Atleti, no dejaba pasar a nadie. Un tío con su veteranía, ¿no? Que sabe posicionarse, sabe la posición en la que está. Y la verdad que yo creo que es un gran jugador y nos va a servir de mucha ayuda para los medios centros que estamos ahí, ¿no? Que ahora no somos los que arriesgamos, perdemos balones y sabiendo que tenemos la espalda cubierta por un jugador como él, la verdad que es muy bueno.